¿Qué es la Academia? Sin embargo, al darse a conocer a los nuevos jueces, los usuarios mostraron su inconformidad a través de redes sociales. De acuerdo con Publimetro, el panel de jueces estará integrado por Edith Márquez, Arturo López Gavito y Edwin Luna. A muchos de los seguidores de este reality show no les pareció la elección de jueces. Además, habrá un cuarto juez que aún es un misterio para los espectadores que, sin duda, no puede ser Lolita Cortés, ya que ahora forma parte la nueva edición de «Mira quién baila» de Televisa. Pero los seguidores de este programa no dudaron en mostrar su opinión sobre los jueces y principalmente criticaron a uno. Se trata de Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey, quien se dedicará a demostrar a los alumnos sus errores y aciertos durante el escenario. Hubieran sido dos mujeres y dos hombres y Susana Zabaleta, y que no les alcanza el presupuesto y que dicen la... Mejor es Edwin Luna, jajajaj, Susana Zabaleta, Siria Milves, es mejor que, es a tipo, disculpen mi ignorancia, pero este tipo que en es, no inventan habiendo tantos que se saben de música, eligen a Edwin Lunitz en ETA. Tendrá buena voz pero eso no los es todo, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de reeds sobre la participación del contante de banda. Nel tema.